Para opinar Es como Jesús Silva Herzog titula su columna de hoy en el diario Reforma y en el que califica de corrupción parlamentaria el traspaso de diputados del Verde a Morena a cambio de otorgar licencia al gobernador de Chiapas, Manuel Velasco Es revelador que el diputado Verde, Arturo Escobar hable con tranquilidad del precio de una decisión porque reconoce lo que, bajo cualquier punto de vista es un acto de corrupción parlamentaria Los dirigentes de un partido político entregan diputados como si fueran las monedas que tienen en el bolsillo La representación política se trata como mercancía no como un pacto de lealtad con los votantes Tal vez habría que apreciar el bautizo del nuevo régimen La pontificación ha perdido sentido Si contemplamos la construcción de una nueva hegemonía que no nos vengan a decir que en su cinismo hay lecciones morales No conocemos los efectos de la nueva política pero sí podemos advertir que su estilo es el mismo de siempre El mismo de siempre Paco, Enrique ¿Qué tal Elisa? Gusto en saludarlos El mismo de siempre y es lo que da y pone la similitud Jesús Silva Herzog Márquez en esto que es precisamente la gran similitud que hay entre Morena y el viejo PRI en ese tipo de acuerdos cuando se llegaban a este tipo de acuerdos parlamentarios y que no importaba finalmente lo que pasaba o lo que pensaban los demás sino simplemente es un asunto práctico para el Partido Verde simplemente como lo dijo su dirigente es un asunto de conveniencia el argumento que pusieron los del Verde de que ahora iban a tener ahora sí más médicos los hospitales que atienden a niños con cáncer me parece que está fuera completamente de toda proporción realmente el tema que fue tratado hoy en esta columna de Jesús Silva y también otras columnas en donde hablan de este comportamiento que del Verde no extraña porque lo hemos visto a través del tiempo en donde este partido violando la ley constantemente ya sabemos cómo es pero lo que llama la atención es el otro es Morena este partido que llega con este estandarte de honestidad de que van a hacer las cosas diferentes que trae una carga fuerte de que traen una carga moral importante y sin embargo estamos viendo que puede ser el mismo comportamiento de siempre eso es exactamente y coincido con Jesús Silva en este asunto realmente nos extraña Raúl nosotros lo manejamos aquí desde hace ya varios meses en para opinar la posibilidad muy clara de que Morena sería el nuevo PRI realmente nos sorprende lo que está pasando Enrique a ver pero yo tampoco haría esa similitud de entrada digamos el hecho de que se acuerde con el partido verde lamentablemente lo hemos visto desde el primer momento de la transición a la democracia en este país Vicente Fox llegó de la mano del verde Felipe Calderón buscó el acuerdo con el partido verde Enrique Peña Nieto cogobernó con el partido verde y ahora Andrés Manuel López Obrador está buscando un acuerdo con el partido verde yo creo que lo único en lo que no vería o que no estaría de acuerdo con Jesús Silva Gershock es que diga que es el bautizo del cinismo ya sería como las bodas de oro el cinismo del partido verde ecologista de México porque el partido verde siempre ha sido así es una rémora del sistema de partidos no nos extraña el asunto de Morena y yo ya no entiendo mucho para qué necesita esto Morena porque hay que recordar que la coalición que empuja Andrés Manuel López Obrador tiene 310 diputados es decir estamos hablando de una super mayoría y estos cinco diputados supuestamente que van a Morena del partido verde ecologista son para completar la mayoría absoluta que ya los tiene con el partido del trabajo entonces para qué necesitas esos cinco me parece que las negociaciones en el Senado en la Cámara de Diputados se están volviendo muy difíciles de entender porque casi todos los actores están en crisis y el único que no está en crisis es Morena y creo que es un pésimo una pésima señal de parte de Andrés Manuel López Obrador que con tal de asegurarse 5 votitos del partido verde permita que el señor Manuel Velasco violando la constitución el artículo 116 y 125 y permita también que este intercambio de fichitas que violan ojo violan el voto de la ciudadanía ese es el grave problema el hecho de que el verde le pase 5 diputados a Morena significa que hay 5 diputados que no fueron votados para eso y que van a terminar en otra bancada por lo tanto es un fraude la democracia y no solamente son los del partido verde ya se han ido sumando para hacer esta sobrerepresentación de Morena en el Congreso en donde como bien bien se menciona viola la ley y lo increíble es que creo que sucede lo que hemos platicado también a lo largo de estos programas que Andrés Manuel y su partido nos traen como jugando serpientes y escaleras y entonces de pronto toman decisiones que se aplauden que si esto va a fortalecer el proceso el cambio y de pronto toma otras decisiones que es caer en serpiente como en esta ocasión y es irte hasta el fondo y hasta el fondo también de las críticas y decir si sin duda llegó Andrés Manuel con un apoyo importantísimo pero ese 53% y también la historia lo ha enseñado se puede ir y se puede ir si no cumple con lo esencial que fue su postulado de campaña que es luchar contra la corrupción y no se puede luchar contra la corrupción con un partido que ha estado pactando con los corruptos así es pactando con los corruptos que ha estado a punto de perder el registro y que no lo ha hecho por asuntos inexplicables que de pronto cambian votaciones en el INE o en el Tribunal Electoral pero aún no termina aún no inicia perdón aún no inicia la administración de Andrés Manuel López Obrador y a mi juicio ya se están empezando a pagar los favores y esto tiene que ver de nuevo con Chiapas hablamos del Congreso Federal pero el Congreso Estatal en Chiapas bueno si en su momento existieron los juanitos ahora están las juanitas que bueno ya empezaron a desistirse pero que generan una situación verdaderamente polémica a mi me gustaría que le llamáramos los manuelitos verdad porque siempre ponemos así como el femenino y las juanitas no son los manuelitos que llegaron justo cuando se hace este cambio en donde como bien sabemos es impresentable el Partido Verde a nivel internacional no se reconoce como llega a la senaduría primero antes que nada Manuel Velasco pues llega por una decisión del Tribunal Electoral que le da la opción a Miguel Ángel Mancera y con esa opción que da a Miguel Ángel Mancera le abre la puerta también a Manuel Velasco y después a Velasco cambian a Velasco se lo da a Mancera pero esa decisión que le da a Mancera favorece también a Velasco así es entonces también pueden entrar los dos a esa senaduría e inmediatamente el Congreso Local que como yo siempre lo comento no se les da mucho por allá aquello de la división de poderes ¿verdad? cambia la ley para que pueda regresar Velasco a terminar su obra a terminar su obra ¿qué sucede en el Senado? que en primera votación que parecía muy libre le dice nada no te damos permiso para regresar a gobernar y es cuando se da toda la y que todo el mundo pensó que se estaba haciendo efectiva ahora si se está haciendo valer la cuarta transformación ¿verdad? exacto todo el mundo aplaudimos el tema el tema Elisa es ¿qué le debe Morena a Velasco para caer en este desgaste? porque es un desgaste tonto hoy leíamos en el financiero 82% de los que comentaron en redes sociales el asunto de Velasco lo hicieron para criticar la actuación de la mayoría parlamentaria que es la de Morena en este caso y así en este caso ya Morena tiene esa mayoría en el Congreso y por lo tanto manda las señales que quiere mandar ¿qué le debe la elección en Chiapas? ¿la operación? ¿qué acuerdos? ¿qué tipo de reformas que todavía no conocemos? a mí se me hace que Morena está cayendo en un desgaste fuertísimo por una licencia yo creo que los acuerdos son de otra índole son de otra índole seguramente entre ellas y ya ya tendremos sí Raúl y en este tema tan conocido del comportamiento del Partido Verde Ecologista o sea ¿qué le da a Morena este tipo de asociación el que le permita y que se permita violar la ley como ya se comentó por parte de Enrique la violación al artículo 116 al artículo 125 que no permite que una persona tenga un cargo público o de elección popular si al mismo tiempo hay una relación evidente y la pregunta es si los senadores así lo permitieron son cosas que bueno que hay detrás veremos una buena noticia dentro de todo perdón Paco el seguimiento que ha habido de la opinión pública del Senado de la República eso es una buena noticia que habla de una ciudadanía que está dispuesta a fiscalizar lo que sucede en las cámaras que eso antes no sucedía y creo que eso es una buena noticia para los años que siguen es una buena noticia pero a medias Enrique y no sé ustedes lo consideren así qué bueno que la opinión pública está fiscalizando pero no pasa nada en este país recordemos no pasa nada Peña decía que no pasa nada y mira dónde está el PRI exacto no pasa nada hasta que pasa hasta que pasa tardan en llegar pero pasan y pasa en las urnas también para para Andrés Manuel y para Morena y la ciudadanía no se chupa el dedo es decir ya no nos van a dar así a tole tan fácilmente verdad y yo creo que este grupo del verde que es un grupo más que un partido es un grupo de intereses políticos y económicos que se vende al mejor postor pues es es parte del problema porque está totalmente entrelazado con políticos de todos los partidos y hay que recordar también que Andrés Manuel pues bueno tiene una fuerte influencia intereses de empresarios también claro empresarios televisoras es una bancada también pues pobres y hay que recordar que bueno todos los partidos políticos incluyendo Morena había votado o estaban a favor de que desapareciera el partido verde claro sin embargo hoy vemos un buen aliado oigan nada más recordando rapidísimo sé que el tiempo ahí se nos va pero recordemos que justo estaba por perder el partido verde el registro cuando salen aquellas filtraciones en contra del presidente consejero del INE que es quienes iban a decidir si le quitaban o no el registro del gran jefe chichimeque y todo esto que supimos por ahí y de pronto en una decisión divididísima conserva el registro del partido verde increíble ya entraremos más en tema vamos a volver a tocar el tema de Chiapas por supuesto y de los verdes pero vamos mientras a una pausa regresamos porque es lunes para opinar ya estamos de regreso para opinar y otro otro de los temas que sin duda nos llaman la atención importantes en la agenda política es el estallido de la violencia en la máxima casa de estudios del país en la UNAM los responsables materiales intelectuales siguen libres y seguirán aunque ya se ganaron ya se giraron 15 órdenes de aprehensión las investigaciones van lentas como es costumbre y en su entrega de hoy en el financiero titulado ¿Quién protege a los porros? Raimundo Rivapalacio aporta los nombres de dos personas ligadas a partidos políticos y que han sido mencionadas en las pesquisas las instrucciones del presidente y jefe de gobierno de la Ciudad de México son que se solucione lo antes posible el problema de la UNAM y que se detenga a los responsables sobre los autores materiales está todo para ir por ellos sobre los intelectuales está alumbrado el camino para llegar a ellos y determinar si en este caso tienen responsabilidad lo que no puede permitirse es la pasividad y lentitud frente a un escenario de inestabilidad aprovechando a la comunidad estudiantil aprovechando que se está preparando para celebrar el 50 aniversario del movimiento estudiantil del 68 que concluyó con la matanza de Tlatelolco susceptible coyunturalmente a volver a confrontarse con el gobierno a mí me parece increíble que nuevamente los periodistas los alumnos ciudadanos están aportando videos están aportando fotografías están aportando información y nos topamos con una procuración de justicia que en el mejor de los casos dice que no tiene funciones que no le corresponde que eso es la PGR dice que le corresponde a la Procuraduría de la Ciudad de México la UNAM le dice no pero la UNAM es territorio federal ¿verdad? te corresponde entonces dicen sí, ok vamos a coadyuvar el chiste es que lo único que hacen es pasarse la bolita ¿por qué? porque dentro de estas figuras que se han identificado de actos criminales delincuenciales en donde han lastimado de esta manera como lo vimos a los estudiantes de la UNAM hay jóvenes ligados a distintos grupos y partidos políticos y miembros de partidos políticos ya vimos en esta columna de Raimundo que mencionan a dos también en la columna de Ricardo Rafael se menciona a un hombre que dicen el escorpión ¿verdad? dice de nombre Edgar Carranza en donde tiene vínculos directísimos primero con el PRI del Estado de México en su primera formación de este grupo de 3 de marzo y después con el PRD con Víctor Hugo Lobo entonces dice ahí están estos jóvenes que están vinculados directamente y se ha mostrado en donde no decimos que tengan que ver directamente con los políticos que se mencionan pero sí son una línea de investigación que se tendría que estar dando y las autoridades se lavan las manos y aquí no pasa nada y está abriendo este y muchos otros problemas que enfrenta la UNAM ahora estamos hablando de que quieren entre comillas abrir una caja de Pandora que es la la Universidad Nacional Autónoma de México sus campos están verdaderamente tomados por anarquistas por narcomenudistas por gente de partidos políticos y no de hoy sino de mucho tiempo atrás ¿realmente quedarán abrir esa caja de Pandora Enrique? A ver yo creo que es un tema muy complejo hay muchas dimensiones para analizarlo de entrada el asunto de la violencia es lamentable para empezar por ahí el hecho de que sigan existiendo estos grupos porriles que se alimentan de puestos públicos que se alimentan de cargos que tienen las administraciones federales municipales incluso como nos hemos enterado o en la propia Ciudad de México y que no haya sido posible durante tantos años en donde ha habido transformaciones al interior de la universidad de extirpar estos grupos porriles que creo que le hacen muchísimo daño a la universidad y que por cierto la mayoría de los estudiantes la compleja hegemonía de los estudiantes pues por supuesto que condena como gente que en realidad lo único que quiere es buscar violencia e inestabilidad al interior de las aulas por lo tanto creo que en el asunto de la violencia nadie vamos a estar en contra de lo que sucede en la universidad un asunto que me parece interesante es los debates que se han venido desencadenando en la asamblea interuniversitaria de la UNAM vinculados precisamente con esto es decir condenar la violencia en primer lugar pedir que los porros salgan de la institución pedir también que los partidos políticos se alejen de la institución pero también los temas que se ponen sobre la palestra democratización interna en la UNAM que siempre ha generado un debate muy importante si se tienen o no que elegir a los cargos a través de votación directa de los estudiantes tal vez mi posición ahí es más conservadora pero yo siempre he pensado que no que no debe ser un concurso de popularidad la academia desde mi punto de vista pero temas importantes como la violencia de género que existe en la institución algunos asuntos de verticalidad en el uso de poder es decir me parece que esto puede tener un final feliz dentro de lo que cabe si esto desencadena temas importantes de reforma universitaria y si al final se logran extirpar estos grupos que son los que generan violencia no nos olvidemos Enrique de la existencia de los sindicatos poderosísimos en la UNAM que son los que marcan como en todas las universidades públicas quien se va a animar a hacer esa transformación a ponerle el cascabel al gato ese es el tema nada más del rector del rector Graue yo he escuchado las dos posiciones unos que dicen que hay un grupo cercano al rector Graue que ve que con el nuevo régimen sus privilegios pueden estar a debate y por lo tanto está generando inestabilidad y he escuchado la otra versión que en realidad son morenistas que lo que quieren es impactar al rector Graue porque lo que buscan es una renovación al interior de la rectoría de la UNAM entonces tendrán que entender que para los que estamos lejos nos confunden un poquito estas dos interpretaciones pero que finalmente ninguna de las dos cosas pero es importante esto que dices perdón sobre esto sobre esto iba a ver yo creo que el tema de la Universidad de la UNAM perdón se lee muy diferente en el centro al interior del país aquí concretamente aquí en Jalisco la Federación de Estudiantes Universitarios realizó una asamblea la semana pasada para solidarizarse con estos movimientos que surgen de la UNAM en busca de la paz a la casa de estudios más importante del país pero sin duda el tema de la UNAM para mí que soy originario del DF no me extraña y para ustedes Paco que tú has estado cerca de la casa de la universidad este tipo de problemas de venta de droga de pandillerismo de grupos de este tipo de delincuencia siempre se ha estado reportando y siempre se ha hablado de esa situación jurídica que tiene la UNAM en donde puede entrar la autoridad o no puede entrar la autoridad o qué autoridad es la que puede entrar la llamada autonomía a mí lo que me llama la atención es que estamos la llamada autonomía estamos a 50 años a 50 años de uno de los eventos quizás que marcaron la historia de este país y concretamente con un movimiento que nació en muchas partes del mundo pero que en la Ciudad de México se concretó a través del movimiento de 1968 y de ahí al movimiento de 72 pero a lo que voy con esto es que 50 años después se ve este tipo de movimientos para mí más generado por algunos intereses en concreto que buscan con este cambio de modelo de gobierno que empezará a partir del primero de diciembre poder tener de alguna forma algunos nexos tener algún tipo de movimientos estudiantiles que puedan favorecer de alguna forma hacia esto ahorita lo que estás comentando Raúl que importante es como poner en contexto toda esta parte porque está lo del movimiento del 68 que son los festejos y están a la vuelta de la esquina de los 50 años la conmemoración no los festejos la conmemoración pero fíjense fíjense nada más además que otras cosas están dando en un año la reelección o no del propio Enrique Graui además en estos momentos mientras estamos platicando y comentando se está decidiendo quién va a ser por ejemplo el próximo director del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM se reelige o no Pedro Salazar en este momento y lo digo porque todo esto ha llevado inclusive a plumas que yo diría son más relaciones públicas que periodistas la verdad si hay que empezar a distinguir con ciertos intereses a llevar agua a su molino y así como existen plumas que llevan agua a su molino y que sacan temas inclusive como lo que está sucediendo ahorita en Jurídicas también hay quienes en los partidos políticos están aprovechando esos momentos y no solo eso también en el interior de la universidad cuando hay un movimiento increíble de jóvenes y de alumnos que se manifestaron de forma pacífica y están diciendo fuera porros de la UNAM también en ese momento empiezan a surgir estos grupos que se han apoderado también de ciertos lugares inclusive físicos como el llamado Auditorio Che Guevara en donde empiezan a decir no vamos a reconocer esos acuerdos entre el rector y los estudiantes es decir es de tal complejidad la burocracia los sindicatos los intereses de narcomenudistas los intereses de partidos políticos y los intereses de estos grupos que han vivido también dentro de la propia UNAM y que cuando se requiere salen por eso no se ponen de acuerdo las autoridades en este caso la PGR y la Procuraduría es claro hay gente y por eso yo trataba de separar porque creo que hay gente que quiere confundir todo y meter y mezclar todos los asuntos como si se debieran todo exactamente a lo mismo pero a ver una cosa es lo que hacen los estudiantes organizados para exigir condiciones que me parece democrático que es su labor que piden que se vayan los porros de la universidad y por lo tanto a mí me parece que esos movimientos no tienen que ser condenados bajo ninguna lógica la violencia sí la incapacidad de la Procuraduría para encontrar después de tantos días 3 de septiembre fue y ni siquiera tenemos a una persona pagando por lo que sucedió en la UNAM ya hay 15 órdenes 15 órdenes a ver cuándo se cumplimentan yo no hablaría de la mal llamada autonomía porque hoy lo leí mucho sobre todo en Excelsior la mal llamada autonomía la autonomía de las universidades las universidades públicas tienen que tener autonomía porque sabemos que el estado cuando quiere trata de cooptar todo lo que está alrededor y por lo tanto es importante que tenga autonomía otra cosa es el debate sobre el orden y la paz pública que esa es otra discusión que tiene que ver con la autonomía pero borrar y eliminar la autonomía de un plumazo porque unos porros se metieron el 3 de septiembre en la UNAM pues no me parece que sea la salida es mal entendida y yo creo que así es un político exacto es mal entendido el tema de la autonomía no quiere decir que no haya ley o que la ley sea interna en cuestión educativa es la autonomía y ahí tiene que entrar la autoridad y no tenerle miedo pero los intereses insisto hacia el interior de toda esta situación mal llamada también por también Paco por nuestra historia de país el uso de la fuerza pública contra universitarios es un tabú ha existido y por lo tanto también tiene que existir ciertas reglas para que la autoridad entre en las universidades no puede entrar nada más porque se le da la gana lo que pasa es que no pueden dejar a los universitarios a los estudiantes y a todos aquellos quienes circulamos en la UNAM también en la indefensión absoluta de que lleguen estos grupos de choque que vienen desde el Estado de México que circulan 24 kilómetros que nadie los para que llegan a la Ciudad de México que entran que golpean que acuchillan que o sea y nadie hace nada y hasta la fecha y al día de hoy vamos a ver quiénes son exactamente cuando se han presentado esos videos eso es lo que no puede suceder y eso es lo que creo que bien exigen los estudiantes y que han dado un gran ejemplo en aquella marcha nos queda escasamente un minuto y me gustaría conocer cuál es su visión en lo que puede acabar esta situación en breve yo creo que esto se va a vincular vamos a vivir desde mi punto de vista no sé en qué va a acabar pero sí creo que esto de aquí al 2 de octubre va a seguir vivo y que va a ser va a ser imposible que en tres semanas cuatro semanas se acabe se acabe este tema creo que vamos a discutir mucho sobre la UNAM las próximas tres semanas Raúl fíjate yo también no sé en qué vaya a acabar pero sí me queda claro que es un asunto muy delicado es un polvorín porque el estar y hablar sobre este no sé es una masa muy muy complicada en donde hay muchos elementos que de alguna forma pueden derivar hacia cualquier cosa desde la desde un tema de violencia hasta una serie de movilizaciones que puedan ser el pie de otras grandes movilizaciones hacia adelante o sea yo no veo claro exactamente si veo que es un polvorín veo que hay una preocupación por lo pronto de las autoridades actuales pero no sé exactamente en qué va en qué va a terminar hay que estar muy atentos a este movimiento en la UNAM y yo creo que va a seguir de aquí también a la reelección o no del doctor Graue y sería importante que lo que hizo el doctor Graue fue muy importante estuvo bien de denunciar y decir aquí está PGR aquí está Procuraduría y exigirles a las autoridades que bueno y yo diría que siga adelante que no esté pensando en si se va a reelegir o no se va a reelegir que hagan a un lado estas telarañas de grillas que también existen dentro de la UNAM y que pueda entonces ir hacia adelante a favor de la autonomía y a favor de los estudiantes y a favor de todos los que amamos a la Universidad Nacional Autónoma de México importante nada más antes de irnos a un corte aclarar nada que ver el movimiento del 68 con lo que está pasando hoy en la UNAM nada que ver en absoluto regresamos es noche de lunes para opinar bueno ya estamos de regreso aquí en para opinar y regresamos al tema de Chiapas porque ya se dio luz verde al Tren Maya es uno de los grandes proyectos de la administración de Andrés Manuel López Obrador tan solo para 2019 tendrá un presupuesto de 16 mil millones de pesos y si todo marcha sobre rieles la obra se concluiría dentro de cuatro años Enrique sí el Tren Maya una de las principales propuestas de Andrés Manuel López Obrador desde campaña una inversión de 150 mil millones de pesos en total que comenzaría con el 10% más o menos del presupuesto en 2019 a mí lo dije desde el momento en que empezamos a discutir sobre el Tren Maya me parece que el tiempo es corto es decir los cuatro años si se comienzan con las licitaciones que ojo las van a llevar los estados no las va a llevar la federación las licitaciones inicias en 2019 con los concursos con la transparencia que acredita la participación estarás teniendo ya un proyecto ejecutivo determinado para finales de 2019 entonces yo creo que sería difícil que estuviera antes del 2023 o 2024 por lo tanto me parece demasiado halagueño halagueño perdón pensar que estaría por ahí de 2021 2022 eso también en anuncios y lo vinculó Andrés Manuel López Obrador a las inversiones que también se anunciaron para Tabasco mucha presencia de el presidente electo en el sur del país en el sureste del país anunciando obras y por cierto escoltado por por Manuel Velasco el doble vez gobernador de Chiapas a un lado lo tenía a un lado exactamente en los anuncios ya habíamos comentado qué papel va a jugar el gobernador de Chiapas en este en este proyecto lo habíamos comentado la semana pasada va a ser fundamental porque es el gobernador que estará entiendo estará dándole seguimiento a este gran proyecto del Tren Maya que ha presentado López Obrador que ha extendido y que además bueno puede ser uno de los factores determinantes en generación de empleos junto con la parte de las inversiones para la nueva refinería ahí en la zona es un recorrido para ustedes que conocen bien la zona del sureste mexicano y concretamente la parte de de Yucatán y Quintana Roo la verdad es que es un proyecto que se ve extraordinario yo no sé qué tanto beneficio puede traer a diferencia del proyecto de México Querétaro que tenía la actual administración de Peña Nieto y que se vino a la borda por los temas ya conocidos pero este Tren Maya turísticamente de la Casa Blanca y todo pero este Tren Maya como estamos viendo con este recorrido turístico se me hace que puede ser uno de los grandes detonadores del turismo de la zona que ya lo es Cancún aunque no para todos la Playa del Carmen lo que es básicamente Tulum no para todos tienes toda la razón pero esto no creo que cambie mucho el tema de seguir atrayendo turistas internacionales y nacionales el recorrido me parece muy interesante muy bueno sobre todo incluir la parte de Chichen Itza de Mérida y tener Calakmul esa parte nueva de las ruinas mayas me parece muy interesante para mí este va a ser uno de los proyectos detonantes de la economía del sureste mexicano si es que se llega a realizar y por lo pronto bueno ya anunció primero de diciembre empezarán las licitaciones para conocer este gran proyecto oye y nos preguntábamos cuál era o de dónde tenía agarrado Manuel Velasco a Morena bueno pues yo creo que esto es parte de recordemos que quien se queda como gobernador en lugar de Manuel Velasco es parte de la misma línea yo creo que aquí además hay que recordar yo les deseo lo mejor que ojalá lo terminen que ojalá no tengan problemas con ejidatarios en ese recorrido inmenso de kilómetros con ambientalistas aumentando ojalá y no dañen el medio ambiente ojalá no sea un despilfarro ojalá funcione y ojalá lleve muchos recursos a toda esta zona que es paupérrima a toda esta zona en donde la desigualdad y la pobreza es lacerante es vergonzosa pero yo nada más quería puntualizar lo que lo que mencionaban hace un momento estas señales en donde yo no sé si va a funcionar ojalá sí en los términos qué tanta derrame económica va a dar la región a generar y qué tanto se van a aplicar también de manera honesta todos esos recursos ojalá todo eso funcione confiemos en ello pero el mensaje político también es horror las formas son horrorosas esa fotografía con Manuel Velasco en donde además en Chiapas perdónenme pero la gente está muy enojada y está desesperada basta ver el estudio que sacó México cómo vamos para ver que es uno de los estados que se ha desplomado más todavía en la gestión de Manuel Velasco es el más pobre del país es una vergüenza y entonces parece nada más que esta parte de cariños que existen desde hace tantos y tantos años de Andrés Manuel con la gente de Tabasco y de Chiapas en donde tienen relaciones desde el padre el abuelo y son familias que se han conformado a lo largo de toda esta región ojalá no vayan a suplir lo que yo les comentaba que va a ser ahora el nuevo grupo Atlacomulco Pachuca ahora va a ser el de Tabasco Chiapas esperemos esperemos que no tiene un sentido es una de las zonas más visitadas del mundo la Riviera Maya pero el 73% del turismo lo concentran Cancún Playa del Carmen el corredor hasta Tulum esa parte concentra en torno a 7 de cada 10 dólares que caen por el turismo y ese tren lo que si puede ayudar es si se puede decir un poquito como a democratizar la renta turística que llega a estas zonas del país es decir que haya más facilidad de movimiento porque quienes vamos muy seguido a la Riviera Maya nos damos cuenta que ir a Yucatán son 3 horas y media 4 horas más o menos en auto también moverte a Chiapas no es tan accesible esa zona entonces me parece que el tren puede servir para dinamizar toda esa zona y que la renta turística caiga en más manos y no solamente en los grandes resorts de Cancún y ojalá también garantice la seguridad de la zona porque si bien Yucatán es una región segura Quintana Roo está muy mal y si bien Chiapas pues bueno más o menos Tabasco es también ruta de migrantes es decir ojo ruta de migrantes y ahí también hay una complicación seria para también todas las comunidades que va a recorrer esta ruta maya este tren maya en el que sí se espera que beneficie a tabasqueños a yucatecos a campechanos en fin pero la realidad no la podemos sustentar y tocar hasta no ver y la otra es el tema ambientalista y el quebranto de árboles que ya dijeron que ni uno vamos a ver si es cierto bueno y a ver en cuanto saldrá lo que ha dicho López López Obrador es que se van a utilizar los mismos derechos de vía que ya existen tanto para las líneas de Comisión Federal de Electricidad como para las rutas de tren es lo que ha dicho que no se va a hacer ningún daño ambiental hay que verlo pero bueno por lo pronto eso es lo que ha señalado para de alguna forma justificar que no habrá una devastación medioambiental en la zona y por otro lado creo que tocas un punto fundamental el tema de la seguridad podrá haber proyecto de tren maya podrá haber proyecto nueva refinería podrá haber proyecto de centralización de dependencias el tema para mí fundamental sigue siendo el tema de la seguridad y la paz en el país las cosas están muy mal y no se ve realmente un avance pero no es el tema de este programa hoy hablamos de la zona del sureste de la visita de López Obrador y me parece que ese tema de seguridad siempre hay que tenerlo presente pero estás tocando el otro punto que también si es importante esta visita de Andrés Manuel López Obrador y el tema energético que es tan vital y tan importante hablaste de la refinería pero hay mucho más aparte de eso Raúl a ver yo en el asunto energético perdón Raúl creo que Andrés Manuel de poquito en poquito y sin decir la palabra sepultó la reforma energética lo está haciendo en la práctica se acabaron las licitaciones como tal ya el que va a licitar y eso parece que es el nuevo modelo o más bien es la recuperación del viejo modelo es Pemex es decir ahora Pemex se va a auxiliar de empresas para poder explorar en yacimientos energéticos en yacimientos de petrolíferos por lo tanto estamos volviendo al modelo en donde Pemex es el jugador hegemónico del mercado y se auxilia con alguna empresa para poder explotar ciertas zonas lo que me parece es que los datos son difíciles de sustentar dice Andrés Manuel que en los próximos seis años se va a incrementar en 800 mil barriles la producción diaria de crudo es decir pasar de 1.8 a 2.6 millones de barriles es muy difícil porque Cantarell está en las últimas los nuevos pozos difícilmente van a dar esa producción en los próximos años entonces me parece que en términos de expectativas lo veo más como un sexenio en donde van a tratar de recuperar a Pemex van a tratar de recuperar la solidez financiera de Pemex más que pensar en altísima producción pero fíjate que hay un debate sobre esto López Obrador el fin de semana señaló esto que estás comentando aumentar a 2.6 la producción de barriles diarios de petróleo cuando parece que todo el mercado de alguna forma le está apostando al gas natural le está apostando a una nueva forma de explotación del crudo y aquí la pregunta si es el modelo adecuado hoy esto extraer petróleo de donde ya México lo ha probado tratar de aumentar su producción como lo ha señalado pero no se habló nada de la nueva forma de sacar de extraer el petróleo no se habló tampoco de lo que muchos especialistas han señalado Enrique sobre el tema del gas natural y desde luego ir hacia adelante el fracking no pareciera que fuéramos hacia atrás yo no soy experto en eso ambientalmente suicida si desde luego pero hay que digo hay que ver los costos beneficios hay quien dice que es más barato hoy comprar petróleo exterior que producirlo gasolina es lo que dicen para no hacer refinería a ver no hay nada más barato que producir crudo nada más barato son como 5 dólares el barril sería primero interesante saber muy bien si México tiene todavía petróleo si lo tiene de fácil extracción por muchos años lo platicamos en los medios el tema de la extracción de pozos de aguas profundas y ahí se detuvo la inversión no quisieron la inversión extranjera vamos se paró absolutamente todo y hoy lo queremos reactivar y queremos ver qué va a pasar y eso agregado al tema del fracking que todavía hasta donde yo entiendo no se realiza en México y que es una situación de mucho riesgo ambiental y para el ser humano y mejor no hacerlo sí aquí cruza el tema ambiental pero nuevamente hay que retomar los temas básicos que han sido parte de la campaña de Andrés Manuel López Obrador que es el tema de la corrupción analizar también desde esa lupa todo lo que ha sucedido y todo lo que tiene que ser de aquí en adelante es decir rescatar a Pemex me parece muy bien me parece importante porque bueno es yo he dicho aquí es la es la caja de Pandora ¿Valdrá la pena la inversión? hay que ver todo esto porque sin duda también se han tomado decisiones con intereses de los propios actores políticos empresarios volvemos a lo mismo una clase política y empresarial que además tiene intereses en los en la explotación y en los temas energéticos y eso ha sucedido en el sexenio de Enrique Peña Nieto ha sucedido y sucedió en el sexenio de Felipe Calderón y tendrá que ser importantísimo perdón de Calderón y tendrá que ser importantísimo la transparencia y la rendición de cuenta en lo que sigue independientemente de todo el análisis técnico y de los expertos ¿Cuánto nos va a costar fortalecer a Petróleos Mexicanos? y valdrá la pena insisto la inversión oye por lo pronto va la nueva refinería Paco preguntarte si vale la pena rescatar a Pemex en la semana patria es medio contrasentido Pemex es nuestra es nuestra empresa nacional signo de nuestra identidad como país no pero yo creo a ver yo creo que que Pemex es muy difícil de solventar en términos económicos no tanto por lo que te cuesta la extracción y la operación diaria sino sobre todo por el pasivo laboral y por lo que significa el pasivo de pensiones el pasivo de pensiones de Pemex llega a 10, 12, 13 puntos del Producto Interno Bruto es decir es altísimo lo que creo es que apuesta Andrés Manuel López Obrador por mover volver al modelo clásico en donde Pemex va a traer la mayoría de las inversiones y va a ser la gestora de la mayoría de las inversiones ojo no es tan fácil quitar acuerdos que el Estado mexicano ya firmó con petroleras porque parece como que Andrés Manuel lo revisa le hace así y dice mira este de British Petroleum parece que hubo corrupción este de acá también no, te metes a juicios larguísimos son asuntos que están amparados por la actual reforma energética que la tendrías que echar atrás en el Congreso entonces creo que no es solamente el dictado del presidente tendrías que hacer muchísimas transformaciones para devolverle a Pemex la soberanía sobre el mercado energético sí, afectaría incluso por lo pronto anuncia ya la nueva refinería ajá sí, afectaría y con inversión de 55 mil millones sí bueno vámonos rápidamente con los memorables bueno ¿ustedes qué opinan? corazoncitos ay, 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 ay yo creo que yo creo que todo se le juntó hablando de serpientes y escalera la serpiente se le juntó amor en esta semana la verdad esperemos que la semana que está arrancando en este momento tenga escaleritas porque sí fueron declaraciones desafortunadas de rapones y decisiones que yo creo que le van a empezar a contar a descontar qué bueno que los corazoncitos que decirle corazoncitos a las reporteras ya no es normal no, no, no creo que eso el escándalo que se hizo en redes y en medios te habla de que ya tenemos otro día como país y qué bueno son compañeras muy profesionales como Noemí Rodríguez a quien conozco perfecto y que están haciendo su trabajo y que se presentan ahí no, no, no son sus amiguitas ni sus corazoncitos ni sus cuchicuchis nada Raúl viene la gira la gira de despedida la próxima semana arranca el 16 después del día 15 López Obrador viene gira de agradecimiento así se llama así lo están anunciando y Peña Nieto bien, gracias ya se fue, ¿verdad? qué cosa Elisa Lanís muchísimas gracias Enrique, Tuzain Raúl Frías, Lucio como siempre un gusto y sobre todo a usted por permitirnos estar esta noche para opinar y le recuerdo mañana es para opinar a fondo con Raúl Frías, Lucio muy buenas noches hasta la próxima